Ayer la vi, solita, y me desespero, señorita, tu sabes que por ti me muero Déjame hablarte, déjame orientarte, que desde aquella noche que lo hicimos siento que te quiero Yo te quiero, tu me quieres, entonces por ti ya no vienes, si sabes que por ti me muero Yo te quiero, tu me quieres, entonces por ti ya no vienes, si sabes que por ti me muero Oye yo te quiero, te luchas conmigo y es probable, no serás muy inolvidable No soy el culpable, de tu madre a mi no me hable, no crees que te pueda dar una relación durable Y por ti tomiéndome un cable, como si fuera vulnerable, el alma es pues inevitable Las ganas de comer no son pasables, intocables, estar contigo es algo saludable Yo te quiero, tu me quieres, entonces por ti ya no vienes, si sabes que por ti me muero Yo te quiero, tu me quieres, entonces por ti ya no vienes, si sabes que por ti me muero Yo te quiero, tu me quieres, entonces por ti ya no vienes, si sabes que por ti me muero Yo te quiero, tu me quieres, entonces por ti ya no vienes, si sabes que por ti me muero Yo te quiero, yo te quiero, tu me quieres, si sabes que por ti me muero Mesti, Víctor Renazzi, te está el dúo de la historia, Doble U con Yandel Oye ma, tu sabes que yo te quiero, tu sabes que yo te quiero Vuelve bebé, esto es muy fuerte 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 Puente, 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 puente.